...lugares y hay información dispersa en el mundo, dispersa en las comunidades, dispersa en los museos, dispersa en los libros, pero ahí está el potencial para volver a sembrar esa semilla, que esa es la etapa que... ¿Los nacer, digamos, Cristo? Sí, exactamente, y eso fue también la visualización que hicieron nuestros ancestros en los libros de, por ejemplo, en el caso de los mayas, en el Chilambalam, que fue en el que nos quedó, que justamente venía ese retorno de ese renacer, ese nuevo sol, así que en la imagen siguiente vemos esta palabra que suena extraña, o xoaxouki, como más así cuando se escribe con fonético, pues cuesta trabajo, pero bueno, vamos a ver que en náhuatl significa liberado, esa es una de las asociaciones también, xoaxouki en sí, en su esencia, es color verde azul, xoaxouki, término también teológico, que se aplica a la persona que logra liberar su percepción de los modos del cuerpo físico y de la mente, en la concepción tolteca, esto es importante también, la libertad no es un estado final de beatitud, así como se dice, como es el beato, este sí es el beato con Pablo II, o ya es santo, nadie dice, pero bueno, no es en ese sentido, es una conquista permanente, es a través de ese masegualistio merecimiento, cuando uno se hace digno, cuando uno lucha y se gana, se gana esos derechos, se gana esa oportunidad de intentarlo, entonces es, a veces puedes ganar, a veces puedes perder, pero si lo intentas y estás de forma constante, el jazz es un merecedor, entonces tiene más posibilidades de que eso, por lo que sueñas, por lo que luchas, que lo puedas conseguir, puedas salir victorioso en esa guerra, entonces, por ello su nombre se forma de la raíz, show, que describe el retoñar de la vegetación, cuya duplicación implica un proceso permanente y eterna. Ahí también se podría ver como en la noche, por ejemplo, las plantas generan dióxido de carbono, cuando sube en el día, se genera la falta de azúcar, si no, se genera la vida. Sí, es un proceso constante, de día y de noche, entonces también nuestros ancestros anahuacas, de una forma muy interesante, también nos enseñaron y nos daban como ejemplo, que teníamos que trabajar, que dar nuestro esfuerzo de día y de noche, porque en ambas, en vigilia y en el mundo lírico, nosotros tenemos esa oportunidad también de crear, de producir, nada más que ahorita ya nosotros no tenemos esa capacidad, tenemos bien el sueño, tenemos como hostal de papas ahí, lo tenemos como tronco, entonces, ese aspecto, cómo lo podemos revertir, cómo lo podemos así recuperar, pues es primera instancia con esa semilla, por ejemplo, me han comentado, hay distintas formas, depende cada uno de nosotros, cómo es que quiera encontrar esa liberación, o sea, para alguno, dependiendo de la forma, tú puedes ser libre, si viajas por el mundo, haces lo que quieres, tú puedes ser libre si no tienes pareja, si estás conociendo a mucha, tú puedes ser libre si eso es lo que te gusta, tú puedes ser libre si te evades con algún vicio, con lo que sea, eso ya depende de cada quien, de su búsqueda y del proceso en el que cada uno de nosotros esté, ya sea como semilla, porque también podemos estar así, con algo potencial que no creemos, ahorita me acordé de una canción de Duncan, que dice, hay genios que no saben de los poderes que tienen, o algo así, o sea, nosotros muchas veces desconocemos, ¿no?, el potencial que nosotros tenemos, me dicen, no nos la creemos, en una distancia, ¿por qué?, porque no nos conocemos, no sabemos, ahora sí, cómo encontrar ese diálogo interno, o cómo encontrar este color, es un símbolo, también sirve si hacen ejercicios de ensoñación, hay quien, por ejemplo, nos han dicho, veanse las manos en la noche, no, o sea, igual a mí no me cuesta trabajo, no me, pero si igual pueden ver colores y ven este tipo de colores, no sé si, por ejemplo, luego cierran los ojos para el momento de despertar, por lo regular, si les da la luz del sol, ven color naranja, no más, un color rojo, o están en un lugar muy oscuro, pues el negro, en un lugar muy luminoso y blanco, entonces, dependiendo con lo que usted, eso también lo vamos a ver en clases posteriores, puede que sean las manos, puede que sean colores, puede que sean sonidos, puede que sean aromas, que igual eso también nos puede ayudar, porque no nada más vemos, o sea, también en el ensueño podemos oír, podemos estar ciegos y podemos escuchar con los ojos o podemos mirar con los oídos, entonces, se puede dar un proceso interesante en función de qué es lo que nosotros queramos hacer, o sea, dónde queremos que nuestra semilla vaya en ese aspecto. ¿Y su shokri no sería el jave? Es interesante, como es verde-azul, también tiene relación con lo que es el color azul maya, o ese color de tlaloc, también el que usa en sus anteojeras, ese se complementa, que es verde-azul también, es el jave porque es lo precioso y lo precioso es la libertad, lo precioso es, como en ese caso de los quetzales, también tiene esa relación, que por ejemplo, aquí con la cultura mexica, se relaciona con los colibríes, que también tienen tonos verde-azules en sus plumas, entonces, encontramos esa relación, Sí, pero ¿por qué un colibrí? Y allá, también en la zona maya, hay colibríes más grandes, pero ellos lo vieron con esta conexión con el quetzal, porque su forma de vuelo es a manera de serpiente, o sea, porque se avienta, impulsa y se deja caer, y el colibrí es un aparatur, pero tienen esos tonos en su cuerpo, en su piel, en sus plumas, entonces, es algo interesante. Un xiloposti, exactamente, entonces, vemos esa relación con Kukulcán, de hecho, Kukulcán también es como quetzal precioso, y también tiene relación con lo que es este color de la libertad, entonces, claro que sí tiene relación, y también las turquesas, por eso jade y turquesas, es verde-azul, en las ofrendas encontramos por lo regular, o jade y turquesas, se complementan ese verde, pero también, si ya quedamos en este proceso de los colores, también ese color rojo es sinabrio, con el que los cubrían, y ahora ya vemos, ¿no?, por qué este árbol, el árbol de fuego, por qué es de color rojo, ah, es por la vitalidad, entonces, si le pones el sinabrio al cuerpo, entonces, tú le estás dando esa vida eterna, ¿no?, o sea, con esos símbolos, o con los sangres, ¿no?, también sí se llegaba a usar, exactamente, como en el caso también, veíamos al principio, ¿no?, nos vamos a ver con calma, que en el caso de Pakal, el que está allá en Palenque, en sus manos, pues tenía una esfera y un cubo, entonces, ya que hemos visto el cuadrado del círculo, cuál es el simbolismo, llevados a esa dimensión máxima, se integran, entonces, vemos esa relación, ¿no?, de los colores, por qué su máscara de jade, porque él está, este, en ese proceso de libertad, porque trascendió a la muerte, ¿no?, y integra, este, la forma, el tiempo, el espacio, entonces, ese simbolismo, también vamos a ir tratando, sí, ajá, sí, también, este, ah, recordarles que el jueves, es, este, Mauricio Orozco, también nos va a compartir de estas relaciones geométricas, acá lo vamos a ver, una forma más, una más general, pero también se puede ir complementando, entonces, en la, en la imagen que, que sigue, podemos apreciar lo que, lo que es el concepto de identidad, dice, cualidad de idéntico, o sea, lo maneja como si fuera, este, el clon, ¿no?, prácticamente, conjunto de rasgos propios de un individuo, o de una colectividad que los caracteriza frente a los demás, es tan, o sea, como, este, está más, este, sabrosa, más, conciencia de que una persona tiene de ser ella misma, y distinta a las demás, hecho de ser alguien o algo mismo que se supone, o que se busca, en este aspecto, dicen, ¿qué te da una, una identidad? Una identidad, por ejemplo, por ejemplo, en el caso del diseño, por ejemplo, es algo interesante, lo que pasa es la identidad gráfica de una empresa, implica, en esa, en esa, en ese logotipo, tú tienes, o ese logo, porque también el logo es la imagen, el tipo, las letras, ¿no?, es importante encontrar las características que te describan, ¿no?, por ejemplo, los sabritas, ¿qué hace? su carita feliz, ¿no?, así que la plástica, además, porque eso es lo que nos meten las botanas, ¿no?, o el Paguitos Fundex, una que ahorita ya lo cambiaron, nada más eso, es un chispazo, la Coca-Cola, ¿no?, con sus curvas sinuosas, y su botella, y en fin, cada una tiene, tiene características, cada uno de los productos, hasta, ¿sí? Es el tipo de descargación, ¿no? Ajá. Exactamente. Es el tipo de descargación. Entonces, es importante, ¿qué es lo que les da identidad? Cada uno, son elementos como tú, pero plasmas algo que te caracteriza, ¿no? Entonces, hay distintas formas de realizarlo, pero no nada más en el aspecto gráfico, ¿no?, capturar ciertos rasgos de los productos o del mismo carácter, ¿no?, que uno tiene. Entonces, la identidad, ¿qué te la da? También te la puede dar un color, ¿no? Como en el caso de la política, ¿no? Eres tricolor, o eres azul, o eres amarillo, o de qué color es, el blanco, negro. Ajá. Entonces, tiene que ver con la capacidad de reconocerse. Ajá. Entonces, como mexicanos, ¿cómo nos reconocemos, cómo reconocemos la identidad mexicana? O sea, para de una forma icónica, así simplista, puede ser tricolor, algún, ya depende también, puede ser el charro, ¿no?, así, este, el sombrero del charro, o el mariachi, este, o los chiles, este, con el gabán, ¿no?, acostado abajo de uno chile, así, ¿no? Y el perro, ajá, sí, también, esos son los estereotipos. Pero ahora, imagínense, ajá, ¿cómo sería, ahora en este caso, la identidad de un maya? ¿Cómo se imaginan la identidad de un maya? Aún actualmente, pues todavía hay mayas, ¿no?, allá, este, en Melida, están los bochitos, o cómo ellos asumen su identidad, cómo uno se da cuenta de que es maya o no. En este caso, pues ya solemos ubicar las mujeres con su vestimenta blanca, con sus textiles, este, su cabello recogido, así, este, el hombre, pues igual con la guayabera, ¿no? Eso ya le da una identidad, de una pertenencia. En el caso de un mije, por ejemplo, ¿cómo se puede ubicar esa identidad de mije? Pues igual también son bolores, pero ahí son negros, ¿no? Depende de cada cultura, o sea, puede ser tu vestimenta, puede ser el color, o también un sabor, o con tu cocina y demás, pero hay otros elementos que van, que van más allá, ¿no? Entonces, ajá, en este caso, ¿qué era lo que le daba una identidad a los anahuacas? Pues así, todos por parejo, pues era el calendario, que igual tenían la misma disposición de 260 días para el orden humano, por así decirlo, y el otro, el civil 365, esa era la identidad que tenía, ¿qué más les daba identidad a cada uno de ellos? Sí, por ejemplo, cuando vamos a la arquitectura, los sacualis, o los templos, ¿no? Dorre latino, o la catedral, ¿no? Esos son rasgos, entonces, la identidad se diversifica, y la identidad también se construye, se hace, en base a ese consenso, ¿no? Entonces, ahora, es lo que nosotros vamos a ir buscando, en nuestra lámina, la lámina siguiente, podemos ver, este, lo que corresponde, a, a la cultura, también, eh, es algo, importante, que, que no muchas veces, tenemos conciencia de, de qué es, esta, cultura, de hecho, decimos, la cultura maya, es la cultura mexica, es la cultura, este, mexicana, contemporánea, lo que sea, a saber qué es, para, para terminar, ese conjunto de conocimientos, que permita a alguien desarrollar, un juicio crítico, esto es de extrema perspectiva, la que más nos va a interesar, va a ser la, número tres, dice, conjunto de modos de vida, y costumbres, conocimientos, y datos del desarrollo artístico, científico, industrial, y,